Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por tu compañía, gracias por estar como siempre en el canal Víctor Uruguay, donde vamos compartiendo diversos videos, recorridos, y en este caso me encuentro en el distrito de Pachacamá, la zona de los caballos, lugar donde vamos a abordar la siguiente unidad, el siguiente bus, aquí en el paradero inicial de la empresa de transportes Nuevo Perú, y nos vamos en dirección hacia el distrito de Villa El Salvador. Gracias por tu compañía, y bueno, vamos a esperar, sale ya en unos minutos, justamente ya viene uno de los buses, ya aquí el paradero final, el depósito, y ya está ingresando. De nosotros ya, ahorita vamos a abordar la siguiente unidad, de la ruta 8111, que nos va a llevar rumbo, ya a Villa El Salvador, y bueno, va hacia Lima Norte. Bien, por acá vemos una sequía, bueno, está seca, mucha vegetación, el sol, y allá viene, allá viene. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, aquí, vamos, qué tal, penas, tarde, nos vamos, a ver, vamos por esta zona, a ver, ponemos por aquí, A ver, es la zona de, prefieren parar los caballos, municipalidad de Pachacamá, menciona, para autorizar mototaxi, y nos vamos. A ver, es la zona de, prefieren parar los caballos, que nos vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos. A ver, vamos, a ver, vamos. A ver, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos. A ver, vamos, 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 a ver, a ver, vamos, a ver, A ver, seguimos por aquí, vamos avanzando, esta es la avenida Quebrada Verde, miren las flores, el algodón, miren el algodón, miren el algodón, todo esto es terreno, todavía no están siendo urbanizados, pero pocas zonas agropecuarias de esta zona, porque, yo recuerdo hace tiempo, hace años, por los años 90, 2000, y toda esta zona era campo y campo, chacra, no había estas casas, todo era verde, todo era vegetación y vegetación, para mí era estar como en la selva, todo esto era lleno y lleno de, de todo lo que es cultivos, ahorita hemos visto por acá el cultivo del algodón, de las flores, cañaverales, todo bonito, pero bueno, mira, Vende estelotes, se vende estelotes, bienvenidos a la estrella andina de Pachacamacca, Más de 1500 familias dicen, bienvenidos a la estrella andina 2 de Pachacamacca y otro también estrella andina, más chacras, plantillos de maíz, plantillos de plátano, camote, miren camote, camote, maíz, plátano, miren maracuyá, también hay maracuyá, Llegamos ya a la zona del Camposanto, cementerio, en este caso, si tú sigues de frente, de frente, de frente, llegas al cauce del río Luringo, y ahí puedes ir al lado izquierdo, al lado derecho, y al lado derecho te vas a la zona de Oceano Pacífico, bien, Camposanto, Parque del Paraíso, vemos otra unidad de Nuevo Perú, es servicio múltiple, por este otro lado, ya ingresamos ya a la avenida Las Palmas, y el presidente de Sanjuda está de Oceano Pacífico, nos acompaña, por acá están los comuninos, vienen corriendo, viene la Etuchama, la A, está la Etuchama, y la 1, vamos, vamos, por acá, bueno, en los dominios, Se alquila, se alquila, se vende terreno, se alquila departamento, se alquila departamento con cochera, hay tanta gente, alquila, alquila o vende, ¿no? Uy, otro, otro, todos venden o alquilan, ¿no? Ahora el negocio, ahora han conseguido otras casas, otros terrenos, por ahí hay unas piscinas, niños, adultos, lo bueno es que está avanzando rápido, rápido, esto es lo bueno. Esto es la avenida Las Palmas. Llegamos ya a la zona correspondiente, cruce la avenida Las Palmeras, otro bus de la Nuevo Perú, uy, está corriendo, está yendo rápido. Centro Comercial Villa Las Palmas, ya vamos, seis minutos de grabación, vamos, bueno, ahí hay una hilera de buses, una hilera. Un bus de la Nuevo Perú, otro bus de la El Cibosa, al fondo menciona, dice, distrito del URI, dice, asociación de propietarios, residencial, Las Palmas, quinta y tapas, son a distrito del URI, dice, URI. Por aquí, ya está la, lo que hay de la pista, porque recuerden que no todo está pavimentado, y lo que estuvo pavimentado, ya se desgastó con el paso del tiempo, ya está la avenida Las Palmas, los de Seijos Teigalve. Una caseta de serenazgo, yo digo, ¿por qué no se invierta en, al menos, pavimentar? Acá están cuatro pistas sobradas, pero ya dos, pues, que la principal es, ¿no? Bueno, está yendo rápido, ¿eh? Otra en Tuichama, otra en Nuevo Perú, empresas de servicios múltiples. Otro bus de Nuevo Perú, se queda ahí, sí, pues, quedó ahí, se quedó, se quedó a almorzar, estamos a la avenida Las Palmas, por acá, de frente, está el paralelo de la impusa, bajaron varios pasajeros, dice, ya me quedo aquí, una Paradox, mira, Paradox, transporte Paradox. Acá hay un colegio, que veo, niños, están repitiendo a los niños, niños de educación inicial, por lo que veo, luego viene un bus de la empresa Edilberto Ramos, dice José Galvez, Chepen Palmas, Edilberto Ramos, una cochera, dice 24 horas, otra avenida, fondo, y ahora sí, estamos en la zona pavimentada. Bueno, ya es la primera cuadra de Daniela Las Palmas, porque luego de cruzar el Quiroza Espeña, ya es la avenida Sarumilla. A ver, vamos. A ver, acá hay muchas ferreterías. Uy, ya se va a acabar el presente recorrido, se acaba el video. Ya vamos terminando, amigos, muchas gracias por tu compañía. Vamos a ver hasta dónde llega la grabación, porque se acaba ya. Yo te agradezco mucho por tu permanencia, gracias por tu compañía. Dale like, y de acá va a continuar.